Hola amigos, hoy nos venimos a El Valle de Guadalupe, nos venimos a un lugar súper bonito, aquí es un Airbnb si quieren que les deje esa recomendación, aquí les dejo el link y está súper bonito la verdad me encanta El Valle porque hay muchas cosas que hacer, aparte del vino que está muy bueno hay buena comida y en esta ocasión me vinimos a un agua a unos amigos les vamos a enseñar pues todo lo que se vive aquí en un agua en el Valle de Guadalupe, es un muy buen lugar para casarse la verdad porque hay muchos lugares donde se puede quedar su familia, hay muchos lugares donde le conviene a donde ir y está muy bonito, personalmente a mí me encanta, más porque vivo en Tijuana y está una hora, hora y media ya se convirtió en mi lugar favorito ¿Y qué vamos a hacer? Yo era mi papá Oye, sí que algunas recomendaciones de la gente que quiere ir a Valle o sea, tienen que hacer citas antes o no O sea, sí recomiendo hacer como un plan es que la verdad yo no soy tan fan de Valle entonces, pues sí recomiendo como que hacer un plan de que quieres hacer el día porque para empezar, hace un chorro de calor en esta temporada chorro de calor, todo está lleno o sea, hay lugares donde tienes que hacer citas o reservaciones desde dos meses antes entonces está de locos y... y hay lugares donde hay ciertos días que cierran y ahorita que hay eventos, por ejemplo festivales, pues todo está lleno lo que tienes que decir es que hay un tip por ejemplo, tú vas de lunes a jueves, hay lugares donde los hospedajes están a mitad de precio entonces, este, pues por ejemplo ahí es súper bueno porque pues te sale la mitad de precio lo que te saldría en un hospedaje ¿Cuánto crees que te salga en total una noche en Valle? yendo a comer a lugares fans y así pero, o sea, ¿cómo? o sea, va como ahorita o sea, una noche ¿cuánto crees que necesitas hacer? pero en un día normal o en un día de promo, por ejemplo de promo con hospedaje ¿cómo de promo? Polo, te estoy diciendo que de lunes a jueves hay promo en Valle no, yo creo que la gente que nos va a ver va a decir ah, bueno, un día normal, Polo, un día normal Polo, con un hospedaje normal o sea, sin irte a los lupos así, ¿no? sí, o sea, obviamente que se me hagas eso hospedaje normal, bonito, hospedaje normal, bonito pues tú que te salen unos 4200, ¿cuál? ¿a la noche? sí ok pero yo creo que también puedes encontrar unos 2500 ah, sí, pero bien, Chafa pero estamos yendo a algo que no es tan lujoso pero que vienes con tu pareja, lindo ok, ok 4200, ¿cuál? y luego, ¿un desayuno, no? no, ok al siguiente día, sí bueno, al siguiente día, pero hoy, comida, por ejemplo pues un día completo sí, ¿cómo es? pues, bueno, tú que todo el día te haces, ¿qué? como unos entre 8 y 10 8 mil y 10 mil pesos o sea, estamos hablando de varias degustaciones no, yo creo que unos, mira, una comida, unos 1800, 1500 ajá una pareja restame son como unos 3, 4 mil pesos espérame, más en los pleados ya estás hablando de 4, 5, 6, 7 unos 7 mil pesos si andas al 100 espérame ya apenas una comida si te gastas entre 10, 12 ¿no crees? claro no, 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 se cancela, vaya regresaste aquí en el retorno se cancela no, no, no cancelen su venía de ahí pues sí, si quieren andar a gusto eso es lo que se dan después nos fuimos a un restaurante llamado De Cantos aquí mismo en el Valle de Guadalupe la verdad es que la visa está hermosa y a continuación vas a dar nuestra opinión sobre la comida y el vino quédate hasta el final entrando pues hay un lugar donde puedes comprar sombreritos típicos de aquí y los vinitos nosotros nos vamos a aceptar aquí miren la vista que hermosa seguro es restaurante también así que ahorita les decimos como está si así como se ve están los vinos vamos a ver pues nos pedimos este vinito un carnet de su millón nos están abriendo vamos a ver pues está más bueno ahí nomás vamos a ver es la jueza ¿por qué no te gustó? se me hace como alcohol como cuando hueles a alcohol está muy agrio hasta aquí el otro te gustó más me encantó lo vamos a comprar es que así es que como cuando hueles al alcohol un chorro así y que te pasan así neta chale pues vamos a ver yo no lo he probado la verdad el olor se me hizo se me hizo muy fresco se me gustó el olor no si está bien rico la neta a mí sí me gustó esa es la botella la verdad es que a mí sí me gustó a mí se me hizo un 10 de 10 para un cabrón de su millón 100% como me dijeron a él amor está bien rico ¿cómo vas a decir que? me voy está riquísimo ¿qué es lo que no te gustó? ¿que se hizo agrio? sí sé que pedimos estas algunas algunas son quesos de cabra y aparte nos ha echado este parecido hola amigos pues ya nos vamos del hotel estuvo muy padre ahora se los recomiendo si les gustaría saber dónde es les pongo el link la boda de nuestros amigos Ángel y Ale estuvo súper padre la verdad es que Valle está súper bien para todo tipo de eventos y para una boda pues más porque tus invitados una van a tener donde quedarse en lugares padres dos van a tener un lugar donde pues ver paisajes hermosos y tres hay un chorro de restaurantes y vinícolas así que después de tu boda o antes van a poder estar haciendo muchas cosas y divertirse esto fue todo por hoy amigos y nos vemos en el otro video así que suscríbete y dale me gusta a este video bye y y y y y y y